Saludos y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad estoy con Pablito Velásquez, candidato a aconsejar por la Ciudad de Posadas. ¿Sí se puede? Sí se puede. Buenas tardes. Alegría de poder conversar con ustedes y de saber que hay tanta gente que también a través de la red virtual puede recibir nuestra propuesta, puede escucharnos, puede evaluarnos, que creo que es lo más importante para esta elección del 22 de octubre. Si uno hace un poquito de historia, ya fuiste concejal de la Ciudad de Posadas y ahora, otra vez. Sí, fui del 2011 al 2015, una etapa dura o difícil si se quiere para los que éramos oposición. Yo siempre cuento que del 2011 al 2015, si bien presentamos muchas propuestas, algunas han quedado encajonadas, otras como el boleto educativo, el presupuesto participativo, el plan de arbolado urbano, un proyecto de reparación de los espacios deportivos barriales. Fueron aprobadas algunas con modificaciones, digamos, que en su momento las pidió el oficialismo y otras como la del boleto educativo, algo muy parecido a lo que habíamos presentado, si bien después lo toma la Cámara de Representantes y lo aprueba para toda la provincia de Misiones. Así que esta es una oportunidad que creemos nosotros propicia, con una posibilidad de mayoría, si la gente nos acompaña, que nos va a permitir que todas esas propuestas que en algún momento quedaron encajonadas puedan ser una realidad y con el apoyo de la estructura, del equipo, del gobierno nacional, también poder plantear nuevas propuestas, nuevos proyectos para que Posadas salga adelante. Lo que nosotros no podemos, o lo que al menos yo no quiero dejar pasar o no me quiero rendir, digamos, uno dice no podemos aflojar a ver esta posada que duele, a ver esta posada que creemos que tiene una potencialidad enorme y que permanece ahí como aquietada. Nosotros y nuestro equipo creen la posibilidad de que Posadas se desarrolle y queremos trabajar y queremos aportar todo lo que podemos para que el desarrollo, para que el crecimiento, para que la Posadas del futuro pueda ser una realidad. En las últimas elecciones, en las PASO, que yo las tomo por ahí como unas respuestas más acertadas, ¿no? Y ha cambiado, digo, porque en cierta forma había una cierta expectativa de que a Cambiemos le iba a ir bien en Posadas, pero el resultado parece ser que fue mucho más auspicioso, si ya quiere, ¿no? Para el sector. ¿Cambian las estrategias electorales, las propuestas y también la exigencia para el espacio político? Sí, yo creo que cambiaron las exigencias. Algunos, como nuestro equipo viene hace muchos años, digamos, cuando digo nuestro equipo no me refiero a Pablo Velázquez, me refiero al equipo del radicalismo, que viene hace muchísimos años, desde aquel 2003 complicado, difícil para el radicalismo, hasta el 2009 cuando vuelve a recuperar una banca en el Consejo Deliberante en la persona de Hernán Damiani, en el 2011 cuando asumimos nosotros, en el 2013 cuando el radicalismo decide aún más abrir las puertas y permitir más renovación todavía después de la que había iniciado con nosotros en el 2011, con nuevas caras, con nuevos jóvenes que se involucraron en la política y sobre los que el radicalismo sobre todo le pedía compromiso y acción social, ¿no? Creo que siguiendo esa línea en esta elección de agosto lo que se ha aumentado es nuestra responsabilidad como partido de la oposición dentro de Cambiemos, de construir una alternativa. Muchos años nosotros hablamos de la posibilidad de construir un gran frente que incluya a todos, pero había muchos partidos, digo yo había partiditos que jugaban a hacer oposición, todavía los hay, pero creo que la gente por primera vez en la elección de agosto dijo, bueno, vamos a volver a una construcción de dos partidos o de dos frentes para que queden a un costado o queden al margen aquellos partidos que se venían presentando siempre como una opción dentro de la oposición, pero después terminaban arreglando con el oficialismo. En esta elección de agosto creo que la gente dijo, bueno, acá está, Cambiemos es el partido mayoritario de la oposición y queremos verlos ganar. Construyan, sumen, muéstrennos el proyecto que tienen para la ciudad y para la provincia que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos. Eso es al menos lo que uno siente desde nuestro espacio, que es lo que la gente nos ha dicho en agosto y es el compromiso más fuerte que tenemos que reafirmar en las elecciones del 22 de octubre. Si uno habla de posadas, en algunos aspectos analizan de que hay una gran influencia de lo que son los medios nacionales, ¿no? Una gran influencia en sectores importantes como posadas o ver ahí más, ¿no? Beneficia, por supuesto, al Frente Cambiemos en la ciudad de posadas. ¿Y cómo hacen ustedes para diferenciarse, digamos, de esa olarización, si se quiere, nacional? A ver, yo creo que los resultados de posadas no tienen que ver solamente con una ola nacional. Creo que los resultados de posadas tienen que ver con la falta de gestión y tiene que ver también con que hace 30 años, con un modelo que está agotado, que hace 30 años gobierna la ciudad y que la gente dice, bueno, me parece que ya es tiempo de cambiar, es tiempo de que venga otra gente, es tiempo de probar con otras personas a ver si nos va mejor, porque hasta ahora, en estos 30 años de peronismo en la ciudad, realmente cuando uno se pone a mirarme, uno a ver, ¿cuál es el futuro que tienen mis hijos? ¿Qué es lo que le estamos dejando para las futuras generaciones? Y ahí uno empieza a mirar y dice, bueno, hay cosas que no han estado bien o hay cosas de las que los que gobernaron esta ciudad no se han sabido ocupar durante estos últimos 30 años. Creemos que es necesario en posadas, en la provincia también, pero nosotros nos toca hoy encabezar un sublema en posadas, creemos que es necesario convocar a todos los hombres de buena voluntad, a todos los mejores profesionales que tengamos en cada una de las áreas y empezar a discutir los temas más importantes de nuestra ciudad. El primero, el fundamental, el perfil de ciudad que queremos, porque hablamos de que somos una ciudad turística, hablamos que somos una ciudad universitaria, creamos un parque industrial que en realidad no puede ser potenciado y está ahí con dos o tres empresas que se han venido a instalar, pero que le falta mayor impulso, hay que hacer una reforma impositiva sin duda para que las empresas vengan, porque resulta ser que nosotros habilitamos un parque industrial en posadas, pero las empresas van a Corrientes o van a Virasoro, que es donde tienen mayores beneficios para poder instalarse. Por eso discutir el perfil de la ciudad es importante a la hora de hablar de condiciones para generar empleo. Es decir, cuando hablamos de, bueno, a esta ciudad le vamos a dar este perfil y vamos a trabajar fuertemente con la universidad pública, con los sectores privados y públicos, pero principalmente, digo yo, aprovechemos la Universidad Nacional de Misiones que tenemos acá, que generan profesionales en el ámbito del turismo, si es el perfil que queremos potenciar y potenciemos en serio, digamos, porque una ciudad turística que trae al turista posadas, pero que después no tiene nada que hacer, evidentemente estamos fallando en algo, por eso la gente no se queda más de una noche o de dos noches en posadas, porque lo único que le estamos ofreciendo al turista es que pase Encarnación a hacer compras y después posadas no tiene otra oferta. Entonces me parece que hay muchos temas en los que tenemos que trabajar con mucha humildad y convocando a todos los sectores, principalmente a los profesionales que entienden en cada área, para darle a posadas la potencialidad que tiene, ¿no? Sí, yo pregunto, ¿cuál es la ciudad del futuro, digamos, que piensan? Porque en infraestructura en cierta forma en nuestros últimos años se ha crecido bastante también, digamos. A ver, en infraestructura crecimos en asfaltados, en empedrados sobre asfalto, que se han hecho en algunos barrios, pero en la parte más importante, agua potable, cloaca, hay un montón de barrios de posadas que no tienen agua potable, que no tienen cloaca el 80% de posadas. Entonces, realmente en infraestructura estamos en esos temas críticos muchos años atrás, pero también, por eso cuando hablamos de infraestructura también tiene que ver con el perfil, digamos, ¿no? Porque hoy, a ver, el jardín botánico está prácticamente abandonado, creo que es uno de los lugares que deberíamos potenciar como pulmón verde de la ciudad, pero también como un espacio para el turismo. Entonces hay que hacer mejoras en ese parque de la ciudad, en el jardín botánico o en el parque de la ciudad también, como para que puedan ser otros polos de atracción turísticos para posadas. Entonces, cuando miramos, hablamos de infraestructura, en realidad también estamos bastante atrasados fuera del asfaltado o el empedrado que se ha hecho en algunas calles de posadas. Digo porque cuando uno piensa en una ciudad turística, tiene que pensar en infraestructura para el turista que llega, yo digo, llega acá y no sabe ni siquiera cómo tomar el colectivo urbano para ir al parque de la ciudad, para ir al jardín botánico, para recorrer los museos. Nuestra ciudad, a ver, ni los posadeños conocen muchas veces el recorrido que hace el transporte público de pasajeros o tiene aplicativos en el celular hoy que permitan tener mayor o mejor acceso a los horarios y recorridos de las empresas como para que si uno quisiera ir a determinada parte de la ciudad y lo quiere hacer con el transporte público, lo pueda hacer de manera más fácil. Si hablamos de la posada industrial que deberíamos potenciar también a partir de la instalación del parque industrial, bueno, también hay que mirar la infraestructura que se ha colocado en ese lugar, es decir, hay que avanzar con el puerto, hay que terminar con esa apuesta que sé que a través del plan Belgrano se viene trabajando con fuerza, el gobierno de la provincia también ha comenzado a convocar a licitación para las obras del puerto y para posteriormente la explotación del mismo, pero también hay que mejorar el asfaltado para poder sacar la producción que llegue al parque industrial o que llegue al puerto, digamos. Lo que hoy se ha construido allí claramente no va a aguantar si eso comienza a funcionar al 100% como creo que debería ser la apuesta, no de cambiemos, debe ser la apuesta de cualquier político de posadas que se dé cuenta que esta ciudad sí no tiene futuro, digamos. Sí, una de las preguntas que me gusta hacer a los candidatos tiene que ver con la cuestión etaria, jóvenes que están en otra inserción social, en otras búsquedas probablemente profesional o probablemente ya trabajando insertado en el mercado laboral, que tienen otras exigencias, incluso superior a lo que es un hogar de familia, como puede ser una cloaca o lo que sea. ¿Cómo se focaliza una candidatura en ese sentido? Bueno, a ver, nosotros uno de los proyectos que quedó pendiente allá por el 2011 y el 2015 en mi primera gestión como concejal fue precisamente el proyecto de primer empleo joven. Fue una propuesta que presentamos en el Consejo Deliberante que nunca pudo ser aprobado y que tenía el ojo puesto, digamos, en los profesionales que se reciben en nuestra ciudad y en una modificación en lo que es la Secretaría o la Oficina de Empleo Municipal. Hoy a eso creo que hay que agregarle una innumerable cantidad de planes de formación de empleo que tiene el Gobierno Nacional y creo que van a posibilitar a que acompañado a la discusión del perfil de ciudad empecemos a trabajar en que la Oficina de Empleo Municipal tenga una conexión más fluida con las universidades y con los profesionales que se reciben en nuestra ciudad para que sea también no el negocio de algunos privados que hoy se encargan de ubicar personas, sino la posibilidad de que sea el propio municipio el que pueda canalizar las propuestas de empleo o las necesidades de empleo de los comerciantes, empresarios o de las áreas. Digamos, hoy por ejemplo hacen falta programadores a veces para empresas que son programadores que trabajan de forma privada y que a veces cuando uno los busca no sabe muy bien dónde encontrarlos. Entonces creo que la Oficina Municipal tiene que ser un punto de encuentro para que los profesionales puedan referenciarse y también las empresas o los comercios que necesiten tomar profesionales especializados en cada área. Por último, junto con eso nosotros también habíamos hablado en aquel momento de crear la Escuela Municipal de Oficios. Es muy importante porque en nuestros barrios los jóvenes terminan muchas veces en la droga y sin futuro pudiendo tener una Escuela Municipal de Oficios que funcione en las delegaciones que les enseñe plomeros, hacer plomeros, gasistas, electricistas, que también faltan en nuestra ciudad. Decía yo que tiene que ver pura y exclusivamente con lo político. ¿Qué se diferenciaría un suplema del otro con esta apertura que hay en la ciudad de Posadas con tantos suplemas dando vueltas? Digo, ¿en qué se diferenciaría? Políticamente el suplema sí se puede. A ver, una diferencia política. Yo creo que nuestra mayor diferencia está en el equipo que hemos formado. Cada una de las personas que integran la lista de si se puede hoy ya en algún lugar de la ciudad, en algún sector, están trabajando por mejorar Posadas. No están esperando ser concejales para ver si pueden cambiar. La parte política de toda esta historia tiene que ver con que precisamente uno busca involucrarse en la política porque es donde puede producir los mayores cambios. Y cada uno de los que integramos la lista podemos demostrar con nuestra vida, con nuestra realidad diaria, que nos importa la gente, que nos importa mejorar la ciudad en la que vivimos. La ciudad que nos dio todo, que nos permitió desarrollarnos y que o a la que hoy le queremos devolver con trabajo para que también otros sectores y otras personas puedan mejorar y pueda crecer. Pablo Velázquez, entonces, candidato a concejal por la ciudad de Posadas. Sí se puede. Sí se puede. 22 de octubre. Sí podemos cambiar, sí podemos construir esa ciudad justa, fraterna y solidaria de la que hablamos y que permite que no solamente tengamos una ciudad que parece que crece, la del centro, y todos los barrios que siguen esperando que alguna vez le llegue algo del famoso progreso que tanto se habla. Una última. Políticamente, ¿cómo se encontró Pablo Velázquez? Fue una cuestión etaria, ¿no? Digo, con la conformación de la lista de Marelli, de Llamosas, que también están integrando. Sí. Bueno, es maravilloso. Yo creo que en política, en la sociedad, cualquier construcción no es solamente con los jóvenes. Hay que saber sumar de gente de todas las edades y con distintas experiencias, porque eso es lo que hace rico y puede hacer mejor a una gestión. Así que desde el último lugar de nuestra lista, el último lugar suplente, que es un lugar de acompañamiento que Gloria Llamosas ha decidido hacerlo y que para nosotros es una enorme responsabilidad. A ver, es la hija de Turo Llamosas, de quien los posadeños siguen referenciando como fue el mejor administrador que tuvo la intendencia de Posadas. Es una mujer que ha luchado contra viento y marea, contra la corrupción, ha demostrado tener honestidad en el ejercicio de la función pública. Entonces, que Gloria nos está acompañando en la lista, realmente es una enorme responsabilidad porque hay principios y valores que tenemos la obligación de cuidar y de preservar y de representar también en nuestra gestión en el Consejo Deliberante. Y cada uno de los integrantes, Claudia Marelli es una docente, pero también con una enorme militancia social y partidaria, con una madre que también ha sido diputada nacional y que yo siempre digo, no escuché nunca nadie hablar mal de Mabel Marelli, una mujer que le ha puesto muchísimo empeño. Y cada una de las personas que acompañan este sublema, desde Hernán Damián y Luis Pastor y gente con la que venimos militando hace muchísimos años y creemos en la bandera de los principios y los valores en la función pública. Pablo Vargas, entonces, éxitos. Muchas gracias a ustedes, bendiciones, y el 22 de octubre, acompáñennos con el voto.